Esa peli de Transformers si estuvo buena, mucho mejor que las de Michael Gay. Esta vez los personajes humanos si estaban bien desarrollados, y si eran realmente útiles a la trama, no de relleno como San Mariquita. No estuvo mal, aunque hubiera sido mejor ver a los Predacones como villanos, creo que los guardan para el futuro, aún así Scorch fue un buen villano, momento que le pasa a Ratatrampa. Está triste, porque él no estuvo entre los maximales que salieron en la película. Chitor, Rinox, Optimus, como pudieron irse sin mí, creí que eran mis amigos, ni salí en una escena post-crédito, no me había sentido tan mal, desde que Botánica me fue fiel con un árbol de cerezo. Ah fue por eso que rompiste con la planta esa. Overmin, cuida lo que dices, queremos hacerlo sentir mejor, no echar sal en otra herida. Mi error. Ya olvidenlo, iré a hacer lo que hago cuando estoy triste, iré a buscar una buena pelea callejera, así mato mis penas, y alguien más en el proceso. Esa es una buena idea Enigma, mi babosa mascota dice que eres parte del equipo, que tal vez para no derramar sangre, tal como consuelo a que nos saliste en la última de Transformers, haremos un vídeo de guerra de bestias dedicado a ti. Eso suena bien, me anoto, me alegra tenerlo como amigos. Está pactado, iniciemos el vídeo. Es bien, en este vídeo explicaré por qué solo algunos Transformers fueron Transmetal, y otros no. Bien con esa introducción explico lo siguiente, los primeros Transmetal nacieron de cuando los Vok, aquella enigmática raza alienígena, autodestruyeron la luna falsa de la Tierra, si damas y caballeros, algunos notaron en la primera temporada que el planeta donde fueron a dar los Maximales y Predacones, tenía dos lunas, pese ser la Tierra, lo que pasa es que una como dije era falsa, era en realidad un satélite de los Voks, cuando este explotó y radio la Tierra, y como ya sabrán por eso se volvieron Transmetálicos, de los Maximales Chitor, Rata Trampa, y Optimus al revivir en un nuevo cuerpo, y de los Predacones Megatron, y Tarántula, aquí viene la primera duda, que muchos tienen es porque dicha onda de energía, solo acepto a los que mencione, mientras que otros como Águila o Tigretón, la energía los atravesó como si fueran intangibles a esta, la respuesta es que la onda Transmetal solo volvía Transmetal, a Transformers que no nacieron de una vaina éstasis, por eso ni Águila, Tigretón, Araña Negra, e Infierno Rojo, no se volvieron Transmetal, es más de hecho se vio como Scorpicon, y Terror Saurio, se volvían Transmetal, mientras caían a la lava a su muerte, entonces se preguntaran por qué ni Rinox, Dinobot, o Abyspanitor, no se volvieron Transmetal ellos. Si ellos no nacieron de vainas éstasis, y es que el detalle está en que, Dinobot y Rinox estaban en vainas de curación en el momento de la onda, cosa que impidió su transmetalización, como hacía Abyspanitor en ese momento cayó en la piscina médica de los Predacones, pasando lo mismo, de impedir la transmetalización de este. Ahora dirán un segundo, Rampante salió de una vaina éstasis, y el salió Transmetal, la razón de esto es porque para quienes recuerden la serie, el salió de la vaina X, dicha vaina no contenía una protoforma, sino al mismo Rampante que preexistía desde antes. Y que hay de Dinobot 2, él salió Transmetal, Pese nacer de una vaina éstasis, dirán ustedes, y es que la respuesta es simple, cuando Megatron creó al clon de Dinobot, este lo hizo Transmetal, con la esfera de los Vox, la misma que creó el Transmetal 2 de Chitor, de manera accidental, como hacía el Transmetal de Araña Negra, y por último Tigre Halcón este nació de la fusión de Águila y Tigretón, en manos de los Vox, quienes usando sus energías, éstos hicieron a Tigre Halcón Transmetal, igual que la esfera de éstos. Con eso dicho, solo queda un cabo sin atar, y es que como dijimos los Transformers e vainas no se hacían Transmetal, ese fue el caso del lobo plateado, una evidencia de que no era Transmetal, es que en Big Machines, el virus de Megatron lo afectó del todo, como a Rinox, volviendo a Guerra de Bestias, el único cabo sin atar sería Cobra, quien pese a ser de una vaina, éste salió Transmetal, sin humano de los Vox, y su tecnología, como Dinobot 2, o Tigre Halcón, ni era preexistente, como Rampante, o Mantarraya, pero nosotros tenemos una teoría personal, y es que creemos que tal vez Cobra, de alguna manera, escaneó el ADN de Scorpicon, quien si se iba a volver Transmetal, de no ser que murió, pero, creemos que de alguna manera, el escaneador de modo bestia dañado de Cobra, de alguna manera escaneó el modo bestia de Scorpion de Scorpicon, y consiguió su ADN Transmetal, es la única lógica del por qué Cobra salió Transmetal, pese a ser de una vaina, si quieren nos dicen en los comentarios su opinión de la teoría. Bueno eso sería todo por ahora, soy Jim Reynor de Géminis, eso sería todo por ahora, me despido, que pasen un buen rato, nos vemos hasta la próxima, diles adiós Enigma.